Música Estados Unidos, como Argentina hace 100 años, tenía ganado pequeño, lo que llamamos nosotros de caja pequeña, muy precoz en la disposición de grasa, muy bien acoplado a los pastizales como insumo alimenticio principal. A lo largo de los años, precisamente cuando nació el sistema de tipificación en 1917, ya había abundancia de granos, lo hacían que esos animales pequeños se engordaran muy rápidamente y de oportunidad hacer crecerlos en tamaño a través de cruzas, sobre todo con ganado europeo continental que llamamos, razas alemanas, cimental, italianas, kianina, machia, en fin, todas esas razas grandes, charolesas que es francés, y para aumentar el tamaño, porque había abundancia de granos y podíamos darnos el lujo con esas cruzas que no eran tan precoces en la disposición, darle suficiente energía en la dieta para engordar y llegar a un nivel de memorización deseable. Ahora bien, hoy en día nos hemos pasado de la raya y tenemos animales gigantescos.